Y bueno a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Fortnite, la tienda ha cambiado nuevamente, ojo que aquí sigue el paquete de leyendas de lava y de magma que llegaron ayer, si ustedes no los han conseguido, ahí están las opciones, que ojo yo no he visto que se tenía un ala delta, esa ala delta es muy bonita, pero no, no voy a comprar eso, además el paquete de agente doble, paquete pico de sombra que estaban de hace un tiempo, lo de Gears of War sigue aquí, Masterchef sigue aquí, Aliay sigue aquí, Naomi Osaka sigue aquí, Matrix perdón llegó, el caballero Omega sigue por acá hasta la siguiente temporada, y las cosas que están aquí viendo en diario, pero aquí obviamente estamos por lo que están viendo en el título y es la errante eterna, yo personalmente, y ustedes saben que esta es mi filosofía, si voy a comprar una skin y la voy a mostrar aquí todo el rollo, no solo va a ser por comprarla, es porque me gusta y esta skin no me gusta, pero ni un poquito, pero ni un mínimo poquito, me parece bastante X, no, no me parece fea, pero es como X, me gusta más este estilo que es como el más original, que tiene ese pelo galáctico raro, pero igual también me desagrada más este estilo, así que, yay, 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 pero bueno, errante eterna, para quien si le guste, digo, no tiene que gustarme a mí, si a ustedes les gusta, les gusta y punto, no se sientan X porque yo digo lo que sea, en fin, errante eterna, pueden ver que claramente es una variable de una skin que ha existido en el pasado, versión femenina, y además trae su propia mochila, si se dan cuenta, por acá, pueden ver, esperen, por acá, lo pueden ver, lo que me sorprende es que no sea reactiva, eso era perfecto para que se moviera el bracito de este robótico o algo, pero ni siquiera, así que eso es un poco X de mi parte, me parece un poquillo caca, no se lo voy a negar, pero a ver, cuesta 1200 pavos, es de rareza rara, aunque la rareza realmente ya no es como que importa mucho en Fortnite hace mucho tiempo, pero 1200 pavos, trae dos estilos y trae lo que es la mochila, pero pienso yo que vale la pena, a ver, obviamente, como siempre y con todos, si les gusta, bien, no está mal, además que lo cool de esto es que tiene un poquito de color y de locura, ¿saben? Uno también puede usar la versión esta con casco, para quienes no quieran el full brillo de la melena galáctica, pero pueden ver, en su ropa en general, sí que tiene como una animación celeste, extraña, no sé si parece como agua o algo por el estilo, es como un fluido de argón extraño y demás, lo que le agrega un poquito de detalle sin que sea una cosa loca y sin que sea full negro y nada por el estilo, así que eso me gusta, por lo menos está ahí como un balance en eso, ahora, si a ustedes les medio gusta o no les gusta, de esto no vale la pena, directamente se los digo, 1200 pueden guardarse, es más, 1200 cuesta el caballero omega, por ejemplo, creo yo que vale mil veces la pena más gastarlo en caballero omega que en esa skin, ahora, si a ustedes les gusta, pues bien, tampoco está terrible, 1200 y con mochila de una vez, 10 de 10, creo yo que puede haber costado menos y estará aún mejor esa situación, costo-beneficio con todo y mochila, pero bueno, dos estilos, una mochila, es lo que tengo que decir, por ahora es todo, si les gustó el video, recuerden dejar su like, ¿qué les parece este skin? ponlo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio, bye bye. Is it right or wrong, cause there's a long fall to the bottom, so hangin' long, this isn't what you thought it was, the break you're done, is always where the darkness ends, so the scene is strong, cause loose lips don't hide loose, tend to be...